Mi nombre es Sonia Antigua, perteneco a la Comisión de Integridad y le voy a hablar de dos de nuestros valores institucionales, integridad y liderazgo. Nuestra institución conforme al alineamiento establecido en nuestro código de integridad nos hace un llamado a ser tolerantes con cada uno de nuestros beneficiarios y colaboradores sin distinción alguna. Como servidores públicos propiciamos la capacidad de influir en el liderazgo y fortalecimiento de nuestras responsabilidades para un ambiente laboral idóneo.